¿Qué tal amigos y amigas de este canal? Un saludo de Rami Espinosa, testigos de Jehová que ven estos videos. Muchas gracias. Hoy vamos a estudiar y aprender cómo los testigos de Jehová llevan a cabo sus estudios. Bueno, ahora son cursos, sus cursos de la Biblia. Cuando captan a una persona para estudiar la Biblia, lo primero que hace un testigo de Jehová es quitarle la Biblia de la mano a la persona, quitársela. ¿Quieres ver por qué se la quitan? Es decir, cuando comienzan el curso, la Biblia se hace a un lado y comienzan a estudiar o aprender de las interpretaciones que su organización por medio de su esclavo fiel, les enseña. Y entonces, amigo, amiga, que cuando llegue un testigo de Jehová y te ofrezca un estudio bíblico, saca la Biblia. Saca la Biblia. No dejes que saquen sus libros. Mira, ¿quieres ver por qué inmediatamente hacen la Biblia a un lado? Vamos a ver. Las imágenes que vamos a ver están recuperadas de la página oficial de los testigos de Jehová. Aquí tenemos el link por aquello de derechos de autor. Veamos cómo les quitan la Biblia a los que toman cursos con los testigos de Jehová. Pues aquí estamos en la página JW, Nuestra Vida Cristiana. Usemos bien las herramientas de nuestro kit de enseñanza. Aquí está la clave. Hacer un discípulo es como construir una casa. Para lograrlo, ¿tenemos que aprender a usar bien la Biblia? No. Nuestras herramientas. Como la palabra de Dios es nuestra herramienta principal, es fundamental, fíjate, es fundamental que aprendamos a utilizarla. Pero, además, tenemos que saber usar bien todas, todas las publicaciones y videos de nuestro kit de enseñanza con el objetivo de hacer discípulos. Entonces, el testigo de Jehová, aparte de la Biblia, según ellos, tienen que aprender a usar todas sus publicaciones. Y mira, esta imagen está interesante. Le está mostrando de la Biblia, pero abajo, aquí abajo, tiene escondido lo que va a estudiar. El entendimiento que tiene el cuerpo gobernante. Sigue diciendo el párrafo. Fíjate cómo, perdón, fíjate cómo su literatura la tiene escondida, ¿eh? Detrás de la Biblia. Y vamos a ver cómo se las quitan la Biblia a las personas. ¿Qué podemos hacer para usar mejor las herramientas de nuestro kit de enseñanza? ¿Pedirle a Jesucristo? Dice, uno, pedirle ayuda a nuestro superintendente de grupo. No le piden ayuda a Jesucristo, ellos le piden ayuda al superintendente de grupo. Dos, salir al ministerio con publicadores y precursores de experiencia. Y tres, practicar, practicar y practicar. Cuanto mejor usemos la Biblia, no. Cuanto mejor usemos estas publicaciones y videos, más disfrutaremos de esta obra de construcción espiritual. Y vamos a ver las herramientas. Mira, tienen revistas La Atalaya, Despertar, sigue siendo útil la Biblia, El Camino de la Felicidad. Vamos a ver si se habla de Jesucristo en estas publicaciones. Por lo pronto en estas revistas no. También Folletos, Escuche a Dios, la voluntad de Jehová. No aparece Jesucristo, ¿eh? Buenas noticias de parte de Dios. Tienen libros que nos enseña la Biblia. No dice que nos enseña Jesucristo. Continúe en el amor de Dios. ¿Qué es para usted la Biblia? Tratados. ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para ser familia feliz? ¿Quién controla realmente el mundo? ¿Dejaremos de sufrir algún día? ¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde haya respuestas a las grandes cuestiones de la vida? ¿Videos que no hablan como punto central de Jesucristo? Invitación a la conmemoración, tarjetas de contacto. Mira lo que dice aquí abajo. Algunas publicaciones que no forman parte del kit de enseñanza están pensadas para un público específico. Estas pueden usarse cuando sea apropiado. Perfecto. Hasta aquí, amigos. Hemos visto cómo un testigo de Jehová tiene la orden del cuerpo gobernante y eso es lo que tienen que hacer de usar su kit de enseñanza para enseñar la Biblia. El problema aquí, amigos, es que este kit de enseñanza, libros, revistas, folletos, tiene la interpretación que le da el cuerpo gobernante a la Biblia. ¿Y cómo se los quitan? Mira, vamos a seguir aprendiendo de JW. Pues aquí estamos en la página JW, en preguntas frecuentes. ¿Cómo es el curso de la Biblia que ofrecen los testigos de Jehová? Mira, checa una cosa. La persona interesada tiene la Biblia, pero el testigo de Jehová en sus manos tiene la publicación que interpreta la Biblia según el esclavo fiel y discreto. Y la Biblia a un lado. Pero se la va a quitar. Se la va a quitar. Por lo pronto ya le dio la publicación. Mira, aquí está. Vamos a ver. Entonces, aquí está el primer punto. El testigo de Jehová se centra para dar este curso en la publicación del cuerpo gobernante. Y el amo de caso tiene la Biblia en la mano. Vamos a ver. ¿Cómo es el curso de la Biblia que ofrecen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová usan un método eficaz para ayudar a las personas a aprender lo que enseña la Biblia. ¿En serio? ¿O será lo que enseña el cuerpo gobernante? Nuestro programa de estudio de la Biblia puede ayudarle a los siguientes campos. Tener una vida feliz. Ser amigo de Dios. Fíjate, ser amigo, no hijo de Dios. Ser amigo de Dios. Aprender lo que la Biblia promete para el futuro. Pero aquí nunca dice que el estudio puede ayudarle a conocer a Jesucristo. ¿Lo notaste? Le va a ayudar para tener una vida feliz, para ser amigo de Dios, no hijo. Para aprender lo que la Biblia promete para el futuro, como por ejemplo, la generación de 1914. Pero aquí no citan a Jesucristo. En esta página responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo son nuestros cursos de la Biblia? Vamos a ver. Un maestro, bueno, todo testigo de Jehová se considera maestro, aunque nada más tenga estudios de primaria, de secundaria, de bachillerato. Un maestro le dará clases particulares para ayudarle a conocer la Biblia. ¿En serio? ¿O será para ayudarle a conocer el alimento espiritual de los hermanos de Cristo? Tema por tema. Con la ayuda del curso interactivo de la Biblia, disfrute de la vida. Poco a poco aprenderá qué es lo que enseña la Biblia y cómo eso puede beneficiarse. Si deseas saber más, vea este video. Y aquí aparece el video. Por derechos de autor no lo vamos a poner. Solamente vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar este audio. A lo mejor usted ya tiene una. La Biblia. Los consejos de la Biblia pueden ayudarle a usted y a su familia a ser felices y a tener un futuro maravilloso. Los testigos de Jehová le ofrecemos un curso bíblico a domicilio para que le saque más provecho a su propia Biblia. ¿En serio? No aprenderá tradiciones religiosas, sino lo que la Biblia enseña. ¿En serio? ¿1914? Los cursos son gratuitos y nunca se cobra nada por la Biblia ni por la publicación que pueda usarse. Porque ya lo pagaron los testigos. Usted es quien elige cuándo, dónde y con qué frecuencia tener las clases. Podrá analizar la Biblia por temas. Las clases pueden durar 10 minutos, una hora o hasta más. Aceptar un curso bíblico no le compromete a hacerse testigo de Jehová. ¿En serio? No tendrá que hacer exámenes y podrá ir aprendiendo a su ritmo. Con las imágenes y los videos que verá en las clases, aprenderá más rápido y disfrutará más del curso. Antes de la clase, podrá leer y estudiar la información por su cuenta. Un testigo puede darle las clases en su hogar, por teléfono o por videoconferencia. Usted descubrirá cómo poner en práctica los consejos de la Biblia para ser realmente feliz. Si desea un curso de la... Escúchalo, ¿a dónde te llevan? ¿A Jesucristo? ¿O a dónde te llevan? La Biblia. Hable con un testigo de Jehová o vaya a jw.org. Muy bien. El testigo de Jehová siempre te va a llevar a jw.org. Una marca que no aparece en la Biblia y que Jesucristo nunca pronunció. Pero mira, vamos a ver imágenes de cómo les quitan la Biblia en sus cursos. Mira. Las imágenes que vamos a ver a continuación están recuperadas de la página jw.org, página de los testigos de Jehová. El video inicia mostrando la traducción del Nuevo Mundo. Y aquí están las hermanas predicando con la traducción del Nuevo Mundo. Cuando comienzan las primeras visitas, claro que utilizan la traducción del Nuevo Mundo. Pero ya después, mira, estudian los libros donde viene la interpretación del cuerpo gobernante. Y la Biblia, mira, cerrada y en las rodillas. Lo importante en el estudio es que aprendan el alimento espiritual que el cuerpo gobernante les da. Y la Biblia queda a un lado. Y aquí lo podemos ver. Cuando ellos predican en sus carritos, usan publicaciones del cuerpo gobernante. Y a las personas les muestran un texto o cuando mucho dos textos de la Biblia, ¿eh? Aquí lo tenemos, miren. ¿Le está hablando de la Biblia? No. Está hablando de la página jw. En esta imagen, el primer estudio comienza con la Biblia. Comienzan a leer textos. Salmo 37, 29. Revelación 21, 3 y 4. Los textos clásicos de los testigos. Aquí en el trabajo también le muestra esos textos clásicos. Pero mira, aquí ya comenzaron con el estudio. Y están estudiando publicaciones del esclavo fiel. Las interpretaciones del esclavo. Y la Biblia, ¿lo ves? Cerrada y a un lado. Lo importante es estudiar las publicaciones del cuerpo gobernante. Y la Biblia la hacen a un lado. Bueno, aquí lo podemos ver. Le está mostrando videos de JW. Y mira lo que trae en las manos. No trae la Biblia, trae el libro que estudia. Aquí podemos ver en este estudio. Lo que interesa son las publicaciones del esclavo fiel y discreto. Y en esta parte, mira, el amo de casa tiene el alimento espiritual del esclavo. Y la Biblia, aquí está, a un lado. Ya se las quitaron. Y para rematar, los llevan a JW.org. Esto es lo que sucede cuando un testigo de Jehová comienza a estudiar con las personas. Al principio, mire, aquí Salmo 37, 29, Revelación 21, 4. Dios tiene un nombre. Salmo 83, 18. Juan 3, 16. Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo. Mire, aquí lo dice. Salmo 37, 29. Y los justos se deredan la tierra. Son los textos que utilizan. Pero ya cuando comienzan a estudiar, sacan sus publicaciones. Y lo importante es los libros que les da el esclavo fiel y discreto. Que ya es la interpretación que el esclavo le da a la Biblia. Por ejemplo, 1914. La generación que no pasará. El futuro Armagedón. La gran tribulación que no fue siempre en 1914. Y tanta doctrina. Ah, que Jesucristo es Miguel el Arcángel. Aunque no hay ni un solo texto. Pero hay más. Mira, en realidad, ¿aprenderán de la Biblia? Vamos a ver. Las imágenes que vamos a ver están recuperadas de JW.org, la página oficial de los testigos de Jehová. Aquí tenemos los dos links. ¿Qué sucede con los cursos que dan los testigos de Jehová donde te quitan la Biblia? Veamos. Pues aquí volvemos a JW. Un maestro le dará clases particulares para ayudarle a conocer la Biblia tema por tema. Con la ayuda del curso interactivo de la Biblia. Disfrute de la vida. A ver, vamos a ver. El testigo de Jehová inmediatamente lleva a la persona que comienza su curso a este libro. Y aquí lo tenemos. Estamos en la página JW. Le dice, vamos a ver este libro. Y aquí este libro tiene cuatro secciones y lectura de la Biblia. Pero vamos a ver un detalle. Esto está basado en la Biblia, este estudio que aprende la persona. Este manual. Vamos a ver. ¿Qué les parece si vamos a la sección cuatro? ¿Qué es lo que aprende la persona? En la sección cuatro, aquí lo tenemos. Vamos a ver algunos capítulos. Mira, aquí están en la asamblea. Elija bien a sus amigos. ¿Cómo puede tener una familia feliz? Parte uno, parte dos. ¿Cómo complacer a Jehová nuestra forma de hablar? ¿Por qué importa nuestra forma de arreglarlos? ¿Qué su entretenimiento le agrade a Jehová? El papel del esclavo fiel y prudente. Vamos a ver esto. ¿Les parece? Si esto es bíblico. Le damos clic. La lección cincuenta y cuatro. Aquí están sus ungidos. Los que crearon este manual. Los que les comparten la información para que el amo de casa aprenda cómo estos hombres interpretan la Biblia. Vamos a ver. Jesús es cabeza de la congregación cristiana. Correcto. Esto lo dice Efesios cinco veintitrés. Jesús es cabeza de la congregación cristiana. Muy bien. Y lo dice la carta a los Efesios. Porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación. Muy bien. Aquí sí aprendí de la Biblia. En la actualidad, usa al esclavo fiel y prudente para dirigir desde el cielo a sus seguidores en la tierra. A ver, esto es bíblico, amigos. Que actualmente Jesús usa al esclavo fiel y prudente para dirigir desde el cielo a sus seguidores en la tierra. Aquí viene un texto, Mateo veinticuatro cuarenta y cinco. Vamos a ver si ese texto menciona que hoy, en los últimos días, Jesús iba a usar al esclavo fiel y prudente para dirigirlos desde el cielo. Mateo veinticuatro cuarenta y cinco. Palabras de Jesús. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? A ver, aquí Jesús hace una pregunta. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo apropiado? Bueno, aquí no habla nada de que Jesús iba a dirigir al esclavo desde el cielo a sus seguidores. Esto es mentira. Ese esclavo, fíjate, ese esclavo fue nombrado por Jesús mismo. A ver, ¿en dónde aparece en la Biblia que Jesús nombró al esclavo? ¿En dónde aparece? Por eso tiene cierto grado de autoridad. Aún así, sigue siendo esclavo de Cristo y sirve a los hermanos de Cristo. ¿Quién es ese esclavo y de qué manera nos cuida? A ver, vamos a centrarnos. Ese esclavo fue nombrado por Jesús mismo. A ver, ¿en qué parte de la Biblia se menciona que Jesús nombró al esclavo? Mateo, ahí lo acabas de leer. A ver, ahí no dice que nombró un esclavo. Bueno, te la pongo más fácil, testigo. Muéstranos un texto de la Biblia donde diga que Jesús en 1918 vino a inspeccionar al esclavo y que en 1919 lo nombró, que es una doctrina base de ustedes. Muéstralo con la Biblia. Si lo muestras, estás en la verdad. Pero si no lo muestras, estás en una mentira. Si tienes el texto donde diga que Jesús nombró al esclavo fiel y prudente, sobre todo en 1919, escríbelo y me das jaque mate. Y si no, yo te doy jaque mate. Muy bien, vamos a continuar con este estudio de los testigos de Jehová. Este curso, perdón, este curso. Muy bien, entonces acabo de demostrar que ese esclavo fue nombrado por Jesús mismo. Esto no es bíblico. ¿Quién es el esclavo fiel y prudente? Jehová siempre ha usado algún hombre o algún grupo de hombres para dirigir a su pueblo. Malaquías 2.7 y Hebreos 1.1. ¿Dirán eso? Malaquías 2.7 dice, porque los labios de un sacerdote deben proteger el conocimiento de su boca. El pueblo tiene que buscar la ley. Ok, pues los sacerdotes. Y en Hebreos 1.1 dice, hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ah, de los profetas. Entonces, ¿el esclavo fiel es profeta? Bueno, durante décadas dijeron que sí, hoy dicen que no. Por ejemplo, después de la muerte de Jesús, fueron los apóstoles y los ancianos de Jerusalén quienes dirigieron la congregación. Muy bien, aquí Hechos 15.2 lo dice. Tal como se hizo entonces, en la actualidad, un pequeño grupo de ancianos, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, suministra alimento espiritual y dirige la predicación. Ah, el esclavo es el cuerpo gobernante. Bueno, a ver, testigo de Jehová, muéstranos con la Biblia que Jesús dijo que iba a haber un cuerpo gobernante, que el esclavo fiel y prudente iba a ser el cuerpo gobernante. Fíjate, muéstralo con la Biblia. Fíjate, muestra que el esclavo fiel y prudente es el cuerpo gobernante. Muéstralo. Si no lo muestras, estás en una secta falsa. Vamos a ver qué sigue diciendo el estudio. Entonces, según los testigos de Jehová, el esclavo es el pequeño grupo de ancianos del cuerpo gobernante. Este grupo es el esclavo fiel y prudente a quien amo Jesús puso sobre su carga de responsabilidades. A ver, ¿en serio? ¿Jesús nombró a este cuerpo gobernante para ser el esclavo? Miren, Mateo 24.45. Vamos a ver si dice eso. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes? Aquí no dice nada de eso, ¿eh? Aquí no lo dice. Esto es una mentira. El esclavo fiel y prudente a quien su amo Jesús puso a cargo de esas responsabilidades. ¿Es este grupo, el cuerpo gobernante? ¿En serio? Eso no dice la Biblia. Todos los miembros del cuerpo gobernante son cristianos ungidos por Espíritu Santo y esperan el momento de gobernar con Cristo en su reino celestial cuando su vida en la tierra termine. A ver, testigo de Jehová, muéstrame que estos ungidos del cuerpo gobernante son ungidos por Dios. Muéstrame. ¿Tienes pruebas de que ellos son ungidos por Dios? Los apóstoles sí, ahí lo dice la Biblia. Pero estos viejos mentirosos, mentira. ¿Qué más mentiras aprende una persona en el curso de los testigos de Jehová? El punto dos dice, ¿cuál es el alimento espiritual que suministra el esclavo fiel? O sea, el cuerpo gobernante. Jesús dijo que el esclavo fiel tendría la responsabilidad de darles a los demás cristianos su alimento al tiempo debido. Mateo 24, 45. Tal como el alimento físico nos mantiene fuertes y sanos, el alimento espiritual, es decir, guía basada en la palabra de Dios, nos da fuerza para ser leales a Jehová y cumplir con la labor que Jesús nos encargó. ¿En serio? El alimento espiritual, es decir, guía basada en la palabra de Dios. ¿En serio? Este alimento espiritual nos llega a través de las reuniones, las asambleas y las publicaciones y videos basados en la Biblia. ¿En serio están basados en la Biblia? Todo esto nos ayuda a entender lo que Jehová quiere y a nuestra amistad con él se haga más fuerte. A ver, a ver, a ver. Dice aquí, todo el alimento que nos da el esclavo, que es el cuerpo gobernante, que no aparece en la Biblia. Esto no aparece. Dice, nos da, está basado en la palabra de Dios. A ver, testigos. Escribe aquí el texto donde dice que Jesús vino a reinar en 1914. Muestra el texto. Nada más muestra lo que diga así. O muestra el texto donde mencione claramente que Jesús iba a tener una organización JW en el tiempo final. O que iba a haber revistas atalayas. O que iba a haber un cuerpo gobernante. Si ponen los textos de la Biblia, órale. Pero si no, estás en una secta mentirosa. ¿Se fijan este estudio tan tremendo? Vamos a ver en qué termina. Pues ahí está la prueba, testigos. Pueden citar los textos donde diga que un cuerpo gobernante iba a ser el esclavo fiel y discreto y que fue nombrado en 1919. Dice, profundicemos en el tema. Veamos por qué necesitamos a Cristo. No, al esclavo fiel y prudente. Es decir, al cuerpo gobernante. Los testigos de Jehová no necesitan a Cristo. Ellos necesitan al esclavo fiel y prudente y al cuerpo gobernante. ¿Para qué? Mira, para estar viendo JW, para construir de forma gratis, para trabajar con la marca JW y para ir a las reuniones. Mira lo que dice aquí. El cuerpo gobernante les da alimento espiritual. No se los da Jesucristo. Instrucciones y ayuda práctica a los testigos de Jehová por todo el mundo. La guía no se las da Jesucristo. Se las da el cuerpo gobernante. El pueblo de Jehová debe estar organizados. Mira, Jesús dirige al cuerpo gobernante para que organice las actividades de los testigos de Jehová. ¿En serio? Jesús lo dirige. Muéstrame el texto donde dice que Jesús dirige al cuerpo gobernante. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, primero a los Corintios 14, 33. Vamos a ver si ahí dice que Jesús dirige por medio el cuerpo gobernante. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Muy bien, orden, al igual que pasa con todas las congregaciones de los santos. Ahí no dice que Jesús dirija por medio el cuerpo gobernante. El 40 dice, pero háganlo todo de forma digna y ordenada. Esto es mentira. Jesús no dirige al cuerpo gobernante. Eso es lo que creen los testigos. Vamos a ver. Según estos versículos, ¿quiere Jehová que sus testigos estén organizados? Pues sí, ¿verdad? Punto cuatro. El esclavo fiel organiza nuestra predicación. Vamos a ver. Correcto. Y luego dice, Jesús destacó la importancia que es predicar. ¿Por qué le da al cuerpo gobernante tanta importancia a la predicación? Pues para distribuir la marca. El esclavo fiel nos guía. No es Jesucristo, ¿eh? El cuerpo gobernante guía a los cristianos de todo el mundo. ¿Cómo decide qué instrucciones tiene que dar? Fíjense cómo lo hacía el cuerpo gobernante de los primeros cristianos. A ver, Hechos 15, 1 y 2. ¿Aquí habla del cuerpo gobernante? Vamos a ver. Entonces, unos hombres bajaron de judía y se pusieron a enseñarles a los hermanos. A menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Tras mucha discusión, se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar este asunto. A ver, aquí no se habla de un cuerpo gobernante y no los guía. Bueno, perdón, a los testigos los guía el cuerpo gobernante. Vamos a ver. Dice, cuando el cuerpo gobernante de la actualidad tiene que tomar decisiones, ¿qué hace para recibir la guía necesaria? ¿Qué hacen? Segunda Timoteo 3, 16. Toda esa escritura inspirada de Dios. Ok, se basan en la Biblia, según ellos. Santiago 1, 5. Así que, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirán por oración. Muy bien. Obedecer al cuerpo gobernante en realidad es seguir a hombres. Cierto. Lo que algunos dicen, obedecer al cuerpo gobernante en realidad es seguir a hombres. ¿Qué le convence a usted que Jesús está guiando al cuerpo gobernante? Nada. 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 Resumen. El cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente que Cristo eligió. Esto porque lo dicen los testigos. Dios, este esclavo les da instrucciones y alimento espiritual a los cristianos de todo el mundo. Amigo, amiga, ¿te diste cuenta? En los cursos bíblicos, el testigo de Jehová lo primero que hace es quitar la Biblia y poner las publicaciones del cuerpo gobernante, que es el que los guía, no es Jesucristo. A los testigos de Jehová los guía el cuerpo gobernante, que hoy es el esclavo fiel. Porque antes el esclavo fiel eran todos los ungidos que había en la tierra, pero de repente sacaron de la manga. Dicen, ahora somos nada más el grupito del cuerpo gobernante. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, no aparece en ninguna parte que un cuerpo gobernante iba a guiar. Y lo más sectario, enseñar que Jesucristo nombró a este esclavo en 1919. Amigos, esto es un curso de los testigos de Jehová. Primero, te quitan la Biblia. Segundo, te dan publicaciones de estos mentirosos del cuerpo gobernante. Tercero, te van a enseñar que el cuerpo gobernante fue elegido por el mismo Cristo y que Cristo les dio la autoridad para guiar a su pueblo. Pero hay una diferencia. Jesucristo no tenía almohada para recostar la cabeza y este cuerpo gobernante es multimillonario. Testigos de Jehová y sus cursos, jaque mate. Amigos, espero te haya gustado este video. Esta es la realidad, ¿eh? Esto es lo que pasa con los testigos de Jehová. Espero te haya gustado. Denle un like. Compartan el video. Dejen su comentario. Los que no están suscritos, suscríbanse y arriba, arriba la verdad. Jaque mate a los cursos de los testigos de Jehová. ¡Ánimo! Ama a tu familia. Gracias.